El ojo gente, muchas personas se preguntan por qué usan tanto el símbolo del ojo Este logo de acá en sí, el ojo es del sexto chakra supongo Y se refiere a la divinidad, a lo divino Les resumo un poquito, pero igual les voy a leer Siempre te estamos cuidando La especie humana está custodiada y preservada por una coalición No sé qué es coalición, literal, tengo que buscar esa palabra De sus miembros más elitistas llamados los Illuminati De nuestro origen, los miembros de los Illuminati Han guiado a la criatura más dominante de la Tierra A través de periodos de caos interpersonal, brotes ambientales Y otros ataques masivos que amenazan la humanidad con la extinción El humano se ha convertido en la especie más dominante y avanzada de este planeta Incluso el humano más débil nace maestro, del más fuerte de las otras especies en la Tierra A través de la selección natural, cada generación humana está hecha de una estructura genética Que es más fuerte y más avanzada que la anterior Uy, eso está bastante interesante Haré un video hablando de eso más adelante Los seres humanos vivos evolucionan a un ritmo rápido Y pueden continuar avanzando en capacidad a través del estudio de la práctica El compromiso de la superación personal A medida que un humano absorbe el conocimiento y la sabiduría Algunos experimentan su despertar Un momento, esto es lo que estoy haciendo yo, el despertar Sí, lo estoy haciendo acá, hay cursos acá Pero más adelante les diré cómo pueden acceder a esos cursos si están interesados Un momento crucial cuando sus mentes evolucionan a un nivel de compresión que es más alto que la mayoría Comienzan a verse a sí mismos como cuerdas en un tapiz universal Con el deber de elevar a sus semejantes y comprender rápidamente el funcionamiento eterno de la riqueza El poder y la autoridad Aquellos que han experimentado su despertar a menudo lo escriben como el momento en que se abrió su ojo Eso es el chakra que tenemos aquí gente Los Illuminati están hechos de individuos que han alcanzado este despertar Líderes innovadores y otros miembros influyentes de este planeta Están unidos para dar forma a la sociedad humana Y guiar sus masas a encontrar su propio lugar individual en el diseño universal Para crear un mundo mejor, los seres únicos con objetivos y creencias únicas Deben renunciar a sus diferencias y trabajar juntos por el bien de todos ¿Vieron? Esta élite se encarga de ayudarnos como la otra En otro video toco lo que hacen otras clases de élite que hacen muchas cosas malas Pero hoy estamos hablando de esta El progreso requiere cooperación Los humanos deben reprimir su egoísmo defensivo natural Y ayudar a otros que aparecen, creen o actúan de manera diferente a ellos Desafortunadamente muchos humanos solo se preocupan por su propio bienestar Y por lo tanto no pueden entender las intenciones positivas de la autoridad superior Muchos prefieren que este planeta permanezca en crisis En lugar de seguir las instrucciones que los llevará a la felicidad Históricamente los mayores enemigos de la progresión humana han sido los propios humanos Por esta razón aquellos que han experimentado su despertar Entienden la necesidad de que permanecen en secreto por su propia seguridad Y el bien final de la humanidad Que a menudo sabe que es lo mejor para él Debo aprender a leer porque leo para Lorto también Es responsabilidad de los Illuminati asegurar la supervivencia Y el avance continuo de la especie humana Para que todas las personas en los lugares puedan vivir en abundancia